En la maquila textil de Nicaragua se ha perdido 10.000 empleos directos y en Centroamérica 65.000 empleos a causa de la recesión económica de Estados Unidos, expresó Miguel Ruiz, secretario general de la CST, Roger Barrientos. Hay una situación realmente de mucha preocupación porque en el caso de la zona franca, en lo que respecta a la parte textil, hay una disminución de las órdenes de trabajo a nivel global porque en Estados Unidos la recesión económica ha afectado a la población de tal manera que los consumidores no están comprando ropa. Lo que están comprando en Estados Unidos es alimento y priorizando los gastos que tienen que ver con los servicios básicos. ¿A qué se debe esa recesión en Estados Unidos? Mire, el tema de la guerra. La guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN ha provocado que el mundo ya no sea igual, ¿verdad? También hay que agregar que venimos de una pandemia del COVID que ha generado un trastorno en toda la economía mundial y el otro asunto y el otro factor es el rompimiento de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Hemos perdido, para que tenga una idea, 65 mil empleos directos en los últimos tres meses, en Nicaragua 10 mil, pero en Honduras ya llevamos por los 30, en El Salvador otros 10 mil y Guatemala, porque no hay órdenes de trabajo, entonces lo que hacen las empresas es reducir fuerza laboral. Según Ruiz, aproximadamente son 30 mil empleos indirectos los que se han perdido a nivel nacional. Se implementó como estrategia para recuperar el déficit de desempleo con otros sectores del régimen de zonas francas como tabaco y arnés. También la expansión con nuevos mercados asiáticos. Más de 150 mil empleos indirectos hemos perdido en la región y en Nicaragua aproximadamente unos 30 mil empleos indirectos se están perdiendo. El gobierno, hay que tomar en cuenta, ha abierto la posibilidad de generar más empleo a través de unos acuerdos comerciales, concretamente con Corea del Sur, con China y con Rusia, donde hay una serie de acuerdos que van caminando y que van avanzando en esa dirección de traer más inversión y generar más empleo. Detalló que hay una nueva empresa china textilera en Nicaragua que genera 2.500 empleos y también otros tratados para dinamizar la economía de Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.